Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. He querido hacer esta reacción desde el 10, desde el octubre 28. O sea, ya casi hace un mes, lo siento que me he demorado muchísimo, pero he estado supremamente ocupado y quizás pueda estar más ocupado estas siguientes tres semanas, así que estoy intentando hacer las más reacciones que pueda. Quizás esta la ponga en un mes. Así que nada, hoy vamos a ver a Abraham Mateo junto a Belinda y me encantaría. Vamos a ver qué tal. El pelo azul es a statement, porque yo no podría ponerme el pelo azul. Oh, wow, es un cabello. No te vienes conmigo, sabes qué pasa si bailo contigo, es pa' que entiendas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Dios mío, si te tengo, voy Todo lo que te haría Me gusta muchísimo que Belinda se puso el cap para hacer como un maniquí. Uf, interesante. Me gusta bastante. Abraham Mateo se mueve muy, muy bien. Me gusta muchísimo la canción, estos primeros diez segundos. A mí la verdad que me gusta muchísimo lo que él hace y como baila, como se expresa. Es muy bueno. Que estás dentro de mí, quiero que sepas que Que, que me encantaría Saberme tu cuerpo Recorrer tu lento Me gusta que ya está como en este electrónica más baile Sé que al igual que yo quiere ¿Por qué pasaría? Me encantaría juntar la noche y el día Tu cerveza y yo tequila Quédate Ven a pintarme el cuerpo de estrella Cada beso es una de ellas Ven y acurrúgate Por favor, pégate Por favor, pégate Hazle un update Estaba en esto Pidiste al play La noche se ve linda Llemos un bello Me siento flamenquita ¿Por qué no te vienes conmigo? A ver qué pasa Si bailo contigo Pa' que entiendas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Dios mío, si te tengo Esto es lo que te haría Estar dentro de ti Quiero que sepas que Que me encantaría Saberme tu cuerpo Recorrerte al lento Hay todo lo que te haría Sé que al igual que yo quieres ver ¿Qué pasaría? Algo que me está sucediendo con la canción Es que siento que está un poquitico Muy repetitiva No sé por qué Siento que no me ha dado unos No, no Las canciones son muy repetitivas En sí, en general Pero siento que no me ha dado Un poquitico más de sub y bajas Me lo dio un poquitico ahí con el break Cuando se va un poquitico como a trap Pero... Siento que me hace falta un poquitico de más No sé qué piensan ustedes 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 Tengo mis sentimientos. Muchísimo, muchísimo. Y esta como que quisieron recrear ese vibe. Pero como que no lograron completamente. No sé si así lo siento yo. Pero quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció? ¿Les encantó o no les encantó? Quiero saber su opinión. Así que nada. Espero que estén muy, muy bien. No se olviden de darle like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.